De cuentos, fatalidades y sueños. ¿Cuántos llevas? De cuentos, dos. El que me regalaste anterior. El que me regalé de la segunda muerte. Y este. ¿Y otros libros? Uno académico, digamos uno de ensayo, que es la prensa infantil, con el primer libro. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te gusta escribir? A mí me gusta mucho escribir. Sí, sí, pues ya vamos a una carrera de comunicación. Pero la cuestión está en que desde el bachillerato con una tarea, me dejaban hacer un cuento. Y dije yo, a ver, vamos a hacer un cuento. Y luego me involucré con la lectura, que a propósito también tengo esa anécdota, de que mi primo Rodolfo, el santo, me regaló Belleza Negra, el libro. Y fue mi primer libro que realmente yo leí, si viese, de pequeños. Es de Ana Israel. Es una... ¿Lo tiene? Sí, bueno, no aquel original, ese sí, pues era un niño yo. Pero sí me puse a leerlo y lo leí completo. Entonces, pues me gusta, me gusta la fantasía. ¿Y la portada quién te la hizo? La portada es de Peñalta, es un mexicano que hace sobre piedra, insinúa las figuras. Bueno, más bien la naturaleza ya insinuó la figura y él la remarca. Y es muy bonita la imagen. Bueno, pues este libro de cuentos de Teófilo Huerta lo tenemos a la venta en nuestras tiendas, en el aeropuerto, en la Terminal 2, aquí en la tienda de la Condesa, y también en Barrio Alameda. ¿No crees la tienda de Barrio Alameda? No ha ido, pero voy a ir. Muy bonita, y en la página 73, me parece, sí es 73. Creo que sí, ahí está, Identidad a buen resguardo. Identidad a buen resguardo, que es un cuento que está dedicado a, en memoria de Rodolfo, mi primo, que es tu primo. Ajá. Y bueno. ¿Es tu papá? Pues mi papá. Pero es que pues ojalá, ojalá la gente lo lea, deben de estar interesantes. Yo leí ya ese cuento, pero hay que leerlo todo el libro. Está sencillo, son 26 cuentitos, así que ojalá lo lea rápido. Muy bien, mi querido. Yo les digo primo, pero es mi tío realmente. Ajá.